Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí tenemos a la verdulaca, una planta de las consideradas más beneficiosas de la naturaleza, a muchos niveles, como veremos. Su nombre, digamos, científico es Portulaca o Leracea, una planta ya señalada desde la antigüedad, por esos sabios que nos iban dejando su sabiduría a muchos niveles. El zumo de esta planta, ya digo, en la antigüedad era llamado el tónico de la longevidad. Y según las investigaciones que ha sido llevada a cabo esta planta y análisis a muchos niveles, como todas las plantas que conocemos, pues quizá, bueno, hasta ahí veamos que quizá llevaban razón en la mayoría, digamos, de sus apreciaciones, los sabios de la antigüedad, ya digo. Esta planta, por ejemplo, podemos tener en cuenta que es rica en antioxidantes, es una de las plantas más ricas en antioxidantes, al igual que protege y mejora nuestro sistema inmunológico, dos factores fundamentales para nuestra salud. También podemos ver que a nuestro organismo puede aportar desde distintas vitaminas, como la A, vitaminas B, E... Por ejemplo, también puede aportar minerales como el magnesio, el potasio, el calcio, el hierro, el fórforo, tanto a nosotros como ya sabéis, unos caldos con esta planta, pues proporcionaría todos esos minerales a vuestros cultivos. También, por ejemplo, una de las especialidades que tiene esta planta es que, bueno, es muy rica en grasos omega 3, que ya sabéis que son muy importantes para nuestra salud, pero es que además es uno de esos grasos esenciales, por ejemplo, que necesita nuestro cuerpo, que llaman los científicos, la abreviatura es EPA, pues esta EPA, según las investigaciones, en el lugar donde más se encuentran quizá de todas las plantas es precisamente en estas verdulagas. También, bueno, se pueden usar, bueno, para muchas afecciones. Por ejemplo, daros cuenta que al igual que hay plantas, digamos, afrodisiacas, señaladas desde la antigüedad, que eran nombradas como calentadoras del cuerpo, pues esta planta sería todo lo contrario, una planta refrescante del cuerpo desde el interior, o sea, un zumo de clorofila de los que os muestro por ahí como hacer en los vídeos, con hojas de esta planta, pues os beneficiaría, digamos, a nivel de también refrescaros el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Siempre hay que tener cuidado, sobre todo, en consumir esta planta cruda o así, por ejemplo, en zumo de clorofila, que es también crudo, hay que tener cuidado con las cantidades, no hay que tomarlas en exceso porque tiene osalatos, cosa que desaparece, digamos, al cocerla, por ejemplo. Entonces, es mejor si la consumís mucho, porque os guste y demás, pues procurar consumir, digamos, cruda una pequeña cantidad y luego el resto la podéis consumir cocinada, por decirlo de alguna manera. Esta planta también nos puede aportar numerosos beneficios en enfermedades, por ejemplo, como la hipertensión, por ejemplo. También, incluso, podemos utilizar estos, por ejemplo, unas infusiones y demás, o estos mismos zumos, digamos, de las hojas, por decirlo de alguna manera, los podemos utilizar, por ejemplo, para calmar dolores de garganta, por ejemplo, es calmante, es analgésico, va bien para la tos, o sea, para hacer garganta, tanto para tomárnoslo, o sea, no lo podemos tomar como infusión, como zumo, pero también lo podemos usar, ya digo, es calmante y analgésico y nos va a ayudar a calmar esa tos, esa irritabilidad, por ejemplo, de la garganta que tenemos muchas veces. También, por ejemplo, esta planta ha sido descrita que, por ejemplo, sus cataplasmas, ya sabéis, como muestro por ahí en algún vídeo, espachurrar, aplastar, digamos, las hojas, tanto en crudo como con una pequeña cocción, pues va a ir bien para muchos problemas de la piel, es antiinflamatorio, incluso para ayudar a curar heridas y, bueno, y quemaduras. Entonces, incluso también esta cataplasma la podéis utilizar para, bueno, estas picaduras de los mosquitos y demás, molestas y demás, pues espachurrar unas poquitas hojas de esta planta y ponérolas a modo de cataplasma, ya digo, en esos granos, en esas ronchas que decimos por aquí, por mi tierra, de los mosquitos, pues os ayudarán también. Bien, ya digo, tiene innumerables beneficios, es antibacteriana, es antiparasitaria. Hay que tener en cuenta que es una de las pocas plantas que, digamos, mejora, por decirlo de alguna manera, digamos, nuestros niveles, por ejemplo, de dopamina. Transmisores cerebrales que son culpables, digamos, de nuestro estado de ánimo y nuestro bienestar a muchos niveles. Cosa que ya iremos viendo y ya veremos en un vídeo que haré sobre, bueno, ciertas plantas mentales, por decirlo de alguna manera, y, digamos, sus cualidades y demás. Y eso que os digo siempre, muchachos, que ya hemos hecho un ratillo y que somos uno, que soy otro tú. Gracias.